¿Sabías que hay una luna en Saturno que parece una empanadilla? No, no es broma, se llama pan. Y si la ves en una foto, ¿pensarías que alguien ha hecho un montaje? Sí, sí, un montaje con una media luna rellena de queso, flotando en el espacio, pero no, es totalmente real. Y no es la única. Hay otra, Atlas, que parece un ovni de los años 50. Otra más, Mimas, tiene un cráter tan gigantesco que se parece sospechosamente a la estrella de la muerte de Star Wars. Y luego está Hiperión, que no tiene una forma definida y parece una esponja cósmica, un estropajo espacial flotando por el anillo exterior. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué Saturno tiene las lunas más extrañas y peculiares del sistema solar? ¿Acaso hay una especie de feria de formas cósmicas orbitando al sexto planeta? Pues en parte sí. Pero lo más interesante no es solo que sean raras, sino lo que nos están contando, porque estas pequeñas y extrañas lunas no solo son divertidas de ver, son auténticas pistas científicas, huellas orbitando en hielo y roca, que nos ayudan a entender cómo se formó el sistema solar, cómo funcionan los anillos de Saturno y hasta cómo podría surgir la vida en mundos helados. Sí, has oído bien. Esas empanadillas cósmicas que giran alrededor de Saturno pueden estar revelándonos los secretos de la vida misma. Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy te llevaremos al fascinante zoológico de lunas de Saturno, donde cada una parece sacada de un taller de ciencia ficción, pero cuyas formas, órbitas y misterios están ayudando a los científicos a comprender el cosmos. Desde los descubrimientos de la sonda Cassini hasta las comparaciones con otros planetas gigantes del sistema solar, prepárate para un viaje de hielo, rocas y mucha, mucha ciencia. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Si tuvieras que diseñar lunas para una película de ciencia ficción, probablemente acabarías dibujando lunas rollo Saturno. Y es que molan mucho. Empecemos con Pan, descubierta en 1990. Tiene apenas 35 kilómetros de diámetro y gira dentro de un hueco entre los anillos de Saturno, llamado la División de Enke. Su forma tan peculiar se debe a que ha acumulado material del disco de partículas que la rodea. Literalmente, va recogiendo migajas espaciales, como si fuera una cuchara en una sopa de partículas. El resultado, pues un agultamiento ecuatorial, que le da esa inconfundible silueta de empanadilla galáctica. Y luego está Atlas, otra luna diminuta y achatada, con un lomo hinchado, que le hace parecer un platillo volante salido de una peli antigua. Tanto Pan como Atlas tiene una forma tan extraña, porque su gravedad es extremadamente débil. Tan débil, que una mínima acumulación de partículas de hielo o polvo puede alterar su forma. Mientras que lunas más grandes como Ganímedes o la propia luna tienen suficiente gravedad para moldearse como esferas casi perfectas. Estas pequeñas lunas saturnianas no. En cambio, el material que recogen del entorno tiende a amontonarse en el ecuador, formando una especie de aleta o borde hinchado. Y es que son las únicas lunas del sistema solar que están literalmente engordando por el polvo que recogen al girar. Una dieta espacial imposible de controlar. Pasamos ahora a Hiperión, una luna porosa y de forma muy, pero que muy caótica. En lugar de un cuerpo esférico, parece que alguien le ha dado un golpe con un martillo cósmico. Es el primer cuerpo del sistema solar, con una rotación caótica comprobada. Su giro es tan irregular que no repite orientación. Nunca sabes qué cara va a mostrar. Es como una peonza que ha perdido el equilibrio pero en el espacio. Y qué decir de mí más con su cráter Herschel, de más de 130 kilómetros de ancho. Parece sacada de un storyboard de Star Wars. Pero lejos de ser simplemente estética, esa cicatriz nos cuenta una historia. Un impacto colosal que casi la rompe por completo, pero no lo suficiente como para destruirla. Y eso nos ayuda a entender cómo resisten las lunas estos eventos y cómo han evolucionado. Por último, Calypso, que no gira sobre sí misma de forma uniforme, sino que tiene un movimiento llamado libración caótica. Junto con Telesto y Tetis, forman parte de esas lunas que comparten órbitas con otros cuerpos. Un fenómeno raro y valiosísimo para entender la dinámica gravitacional entre objetos. Y aquí entra en juego uno de los mayores héroes de esta historia, la sonda Cassini, que orbitó Saturno entre 2004 y 2017. Y fue gracias a Cassini, que pudimos ver por primera vez, con tanto tanto detalle, las formas, los cráteres, las texturas y hasta los movimientos de estas lunas. Cada imagen enviada por Cassini fue como una postal del futuro. Una postal desde una feria cósmica que no sabíamos que existía. Y gracias a sus datos, los científicos pudieron modelar cómo se forman estas extrañas estructuras. Las formas no son aleatorias. Dependen del tamaño de la luna, de su densidad, de su distancia respecto a Saturno. Y sobre todo de la interacción con los anillos y los campos gravitacionales de otras lunas. Es decir, cada una de estas formas peculiares es una consecuencia directa de las leyes físicas del Sistema Solar, actuando en condiciones muy extremas. Y eso es lo más alucinante de todo. Lo que al principio parece solo una curiosidad estética, una empanadilla, un ovni, una esponja, es en realidad un mensaje encriptado de la física orbital. Y no solo nos dice cosas sobre Saturno, nos está enseñando cómo se forman los sistemas planetarios, cómo pequeños fragmentos de materia pueden organizarse en cuerpos sólidos, cómo se comporta el hielo, el polvo y la roca en entornos de baja gravedad. Y por supuesto, también nos abre la puerta a preguntarnos, ¿son estas lunas tan únicas como parecen o hay otras aún más extrañas orbitando otros planetas? Porque vale, Saturno tiene un zoológico de lunas tan extraño que parece sacado de una imaginación desatada. Pero ahora viene lo interesante, ¿es único en eso? Porque ¿y si te dijera que cada planeta gigante de nuestro sistema solar tiene su propio elenco de lunas tan fascinante como distinto? Lo que pasa es que Saturno simplemente parece el más excéntrico del grupo, el más creativo. Vamos con el caso más obvio, Júpiter. Júpiter también tiene más de 90 lunas confirmadas. Y aunque muchas son pequeñas y poco notables, hay cuatro que destacan. Y que Galileo descubrió en 1610 con su telescopio rudimentario, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. ¿Raras? Pues también, pero en otro sentido. Io, por ejemplo, es el lugar más volcánico del sistema solar. Tiene cientos de volcanes activos y una superficie que cambia constantemente, como una pizza con sarampión. Pero ¿por qué tanta actividad? Bueno, porque la atracción gravitatoria de Júpiter, combinada con la de las otras lunas, la estira y comprime, constante, constantemente, generando fricción interna. Imagina apretar y soltar una pelota de goma una y otra vez, pero a escala planetaria, pues ese calor interno mantiene fundido su interior. Luego está Europa, cubierta por una gruesa capa de hielo, bajo la cual se esconde un océano líquido. Literalmente, un océano subterráneo en un mundo helado. Y esto la convierte en uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra. ¿Vida bajo el hielo? Pues no sería tan descabellado. Aquí en la Tierra existen formas de vida en lugares muy parecidos, como en cuevas subglaciales de la Antártida o en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico. Ganímedes, por su parte, es la luna más grande del sistema solar. Tan grande, de hecho, que si orbitara el Sol directamente en lugar de Júpiter, se consideraría un planeta enano. Porque, ojo, tiene un campo magnético propio y una corteza helada que también podría ocultar un océano. ¿Otro mundo con agua líquida? Pues puede que sí. Y Calisto. Bueno, Calisto es el enigma silencioso. No tiene apenas actividad geológica, pero está cubierta de cráteres que parecen los restos de una historia muy pero que muy violenta. Cráter sobre cráter, como cicatrices de mil batallas cósmicas. Y ahora comparemos esto con Saturno. Las lunas jovianas son dinámicas, activas, enormes, pero sus formas son más convencionales, más esféricas. Las saturnianas, en cambio, son más pequeñas, más deformes y mucho más integradas con los anillos. Y eso es clave, porque Saturno, con su sistema de anillos, crea un entorno que es único. Un disco de partículas que permite que se formen lunas como Pan o Atlas. Es como tener un taller de lunas justo al borde de una cinta transportadora de material. Ahora pasemos a Urano y Neptuno, que son los gigantes olvidados del vecindario exterior. Urano tiene lunas como Miranda, que parece haber sido resamblada tras una colisión catastrófica. Su superficie parece un puzzle mal hecho, con fallas, cráteres y zonas que no encajan, ¿no? Por su parte, Neptuno tiene una luna realmente especial, Tritón. ¿Por qué especial? Porque orbita en dirección contraria a la rotación del planeta. Y eso sugiere que no nació allí, sino que fue capturada desde el cinturón de Kuiper, esa región lejana donde habitan objetos helados como Plutón. Tritón es un inmigrante del sistema solar exterior, y como buen recién llegado, conserva características únicas porque tiene géiseres de nitrógeno y una superficie joven, y es uno de los cuerpos más fríos que se conocen. ¿Y qué nos dice todo esto? Pues que las lunas, aunque parezcan simples acompañantes de sus planetas, son testigos y narradores de historias muy distintas. Algunas se formaron junto a sus planetas, otras fueron capturadas más tarde, algunas están vivas por dentro y otras son cementerios helados. Algunas orbitan tranquilamente, otras lo hacen al borde del caos. Y dentro de toda esa diversidad, las lunas de Saturno destacan por algo muy particular, la interacción constante con los anillos y su extraordinaria variedad de formas. No son solo lunas, son experimentos naturales en movimiento. Y aquí es donde los astrónomos y astrofísicos alzan la ceja con interés. Porque cada una de esas lunas, cada cráter, cada lomo deformado, cada órbita excéntrica, es una pista para entender cómo se forman los planetas, cómo se agrupa la materia, cómo evolucionan los sistemas solares. Y quién sabe, quizá también, cómo empieza la vida. Porque cuando los científicos observan una luna como panónimas, no solo están mirando formas curiosas, no solo una cuestión de mira qué forma tan graciosa tiene esta roca flotante, no. Lo que realmente están viendo es un laboratorio natural, una especie de máquina del tiempo hecha de hielo y roca. Cada cráter, cada grieta, cada órbita. Es una página escrita de la historia del sistema solar. Porque a diferencia de los planetas que han pasado por procesos internos más complejos, como volcanismo, tectónica, atmósferas densas, muchas lunas pequeñas han permanecido prácticamente intactas desde su formación. Son cápsulas del tiempo. Y estudiar cómo se formaron, cómo interactúan con su entorno y cómo evolucionan, puede darnos pistas sobre los procesos primitivos que dieron forma a todo lo que conocemos. Pero algunas lunas van aún más allá. Dos de las lunas de Saturno, Titán y Encélado, han pasado de ser simples satélites a convertirse en posibles lugares donde podría existir vida. Titán, por ejemplo, es la única luna del sistema solar con una atmósfera realmente densa. Una atmósfera rica en nitrógeno como la nuestra, pero con un toque mucho más exótico. En lugar de agua, en Titán llueve metano. Sí, lo has oído bien. Nubes, tormentas, ríos, lagos e incluso mares, pero todo formado por metano líquido. Un compuesto que en la Tierra está en estado gaseoso y que usamos para cosas tan cotidianas como cocinar, calentar nuestras casas o generar electricidad. El metano es el principal componente del gas natural y es una fuente de energía clave en muchas regiones del mundo. Lo extraemos del subsuelo, lo transportamos por tuberías y lo usamos desde cocinas domésticas hasta en centrales eléctricas. Pero en Titán, el metano no hay que sacarlo del suelo, no. Fluye libremente por la superficie, como si fuera agua en un mundo paralelo. Este entorno tan inusual convierte a Titán en uno de los lugares más intrigantes del sistema solar. Es como una versión alternativa de la Tierra, pero más fría, mucho más fría y con una química totalmente distinta. A pesar de las temperaturas que rondan los menos 180 grados, Titán es sorprendentemente activo. Tiene estaciones, ciclos meteorológicos, erosión y una dinámica atmosférica compleja. Es como si estuviéramos viendo un eco lejano de cómo pudo ser nuestro propio planeta hace miles de millones de años. Y claro, donde hay química compleja, existe la posibilidad, por remota que sea, de que algo esté ocurriendo bajo la superficie. No hablamos necesariamente de vida como la conocemos, pero sí de procesos prebióticos, reacciones moleculares que podrían acercarse paso a paso a la química de la vida. Y luego está Encélado, la joya inesperada, pequeña, helada y con una superficie tan blanca que refleja casi toda la luz del sol. Durante mucho tiempo se la consideró poco interesante, hasta que la sonda Cassini pasó cerca y descubrió algo absolutamente alucinante. Chorros de agua saliendo de su superficie. Literalmente géiseres que expulsan vapor, partículas de hielo y compuestos orgánicos desde el interior. Claro, esto fue un antes y un después, porque eso significa que bajo la corteza helada de Encélado hay un océano de agua líquida, calentado por fuerzas de marea internas. Y si hay agua líquida, energía y compuestos orgánicos, la ecuación de la vida empieza a cuadrar. De hecho, Cassini voló a través de esos chorros, los analizó y encontró moléculas orgánicas complejas, algunas similares a las que encontramos en los océanos profundos de la Tierra, donde hay ecosistemas enteros que viven sin luz, solo gracias al calor interno del planeta. ¿Podría estar pasando lo mismo en Encélado? Nadie lo sabe aún, pero lo increíble es que ahora podemos plantearnos seriamente la pregunta. Y eso es todo por hoy. ¿Cuál de todas estas lunas te ha parecido la más curiosa? ¿Crees que algún día encontraremos vida bajo el hielo de Encélado? ¿O navegaremos en submarinos por los mares de metano de Titán? ¿O te quedas con pan y su forma de empanadilla galáctica? Déjamelo en los comentarios, los leo todos, porque de verdad que me encanta leerte. Y si este viaje te ha parecido tan interesante como a mí, no olvides darle like a este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo y es gratis, suscribirte al canal y compartirlo con más curiosos de la ciencia, aquí en Ciencias de la Ciencia. Seguimos buscando las preguntas que aún no tienen respuesta. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, JJPriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.